bueno señores le voy a dar un spoiler del juego miren esto hay que pasar por esa plataforma pero que sucede cuando se sale de acá va corriendo no puede subir entonces se hace complicado subir y para que eso baje tiene que subirse acá para que estando de arriba entonces la plataforma baja porque cuando se quita la plataforma entonces la plataforma sube entonces que hay que hacer hay que hacer algo para que la plataforma se quede y eso allá abajo eso allá pueda bajar entonces este es el de esta manera se hace este cajón que está ahí usted lo coloque encima ok bueno ahí lo deja pisado entonces de esa manera de esa manera ahí se queda ya activado entonces la compuesta si queda abierta y de esa manera si puede entrar así es que ya saben guarden este vídeo para que tengan en cuenta de esta funcionalidad que tendrá este juego este juego bye bye